Sí, estamos trabajando en el lugar, es reciente, está la fiscal en el lugar y se está tratando de establecer en qué... las circunstancias del hecho, ¿verdad? Un hombre de 34 años fue ejecutado a balazos en las últimas horas en la ciudad de Chuy. Tenía antecedentes vinculados con la droga. De acuerdo a los primeros datos, el fallecido llegó hasta su casa y un sicario en el barrio Las Carreras lo ejecutó de cuatro balazos. Lo que tengo al momento es que la persona fallecida venía llegando a su domicilio cuando fue sorprendida por una o más personas disparándole con un arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en el lugar.